El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó el sábado que la variante Delta del nuevo coronavirus ya circula en el territorio. Duque hizo un llamado a los ciudadanos a que se vacunen contra la COVID-19 lo más pronto posible, pues recordó que esta variante actualmente tiene presencia en 14 países de América Latina y en 105 países del mundo, en donde se ha comprobado que tiene mayor transmisibilidad del virus. Hoy, la mejor forma de enfrentar este fenómeno en nuestro país, al igual que cualquier otra de las variantes, es avanzar en la vacunación masiva y en que los ciudadanos se vacunen de conformidad con el Plan Nacional de Vacunación y sus grupos etarios. Claramente, la vacunación es un mecanismo también para prevenir la transmisibilidad del virus. En Colombia, los municipios con menos de 100.000 habitantes ya cuentan con la vacunación contra la COVID-19 disponible para personas mayores de 18 años y en las ciudades capitales para personas mayores de 30 años. Según los últimos datos del Ministerio de Salud, Colombia acumula hasta el momento 4.716.798 contagiados y 118.538 decesos por la enfermedad, mientras que 11,04 millones de personas ya han recibido el esquema completo de vacunación. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.